En el comienzo de mi asquerosa soledad, tuve que decir a mucha gente la verdad Cuantas ideas de mi mente sin parar, salían al cuaderno vomitadas sin pensar Deseando coger lo que tenía que escuchar, gente en este mundo que se queja sin cesar Lo siento, pero me tienes que entender, por mucho que lo expliques no me vas a comprender Razones distintas me llevan hacia ti, no dejes que te engañes que con esto yo nací Dinero, fama, cualquier cosa con valor, a mi lo que me gusta es bañarme con terror Ten cuidado con lo que tu vas a oír, una historia interminable, yo no paro de reír Cuanto dinero se han gastado, cogiendo en tu cara lo mucho que ha sudado Extraños vampiros surcan en el cielo, buscando tanto el cruz, el frío, el hierro La calle descienda de una vena a reventar, la sangre de los míos ellos quieren derramar Me quedo con el vida, invierto la cruz, no engaño a mi gente porque yo soy una luz Prefiero que él me mira, con cara de temor, del sitio del que vengo respetando con honor Mantente alejado de vampiros ignorantes Mantente alejado de vampiros ignorantes Mantente alejado de vampiros ignorantes Vampiros son raperos, esa la cuestión, se venden por dinero, esa es su perdición ¿Cuántos merecen ser criticados por la fama? Ay, hijo, le dan de lado, muevanos vampiros Que exorben que a la gente es un falsa fachada, engaña fácilmente Yo los destrozo, en mil pedazos, me alimento de sus almas con mucha calma Yo represento la dura realidad, que el mundo está lleno de increíbles falsedades Escuchaste, no viva, expresamos la maldad Somos los profetas y matamos sin piedad Esclamos fantasía con lo real Nuestro poder es el terror, nuestra fuerza dirá Mantente alejado de vampiros ignorantes Lo lamento, pero vas a perder Por mucho que lo intentes no me puedes detener Yo soy como si fuera un rayo Electriciendo lo que encuentro a mi lado Tengo solo una razón para vivir Demostrando mi dureza, yo no quiero competir Voy a decirte cómo lo tienes que hacer Corre a tu casa porque un vídeo es de poner Saca a tu familia del perímetro central Esto para mi es posesión infernal Abre bien los ojos, mantén lo que repita Intenta concentrarte en un maldito sepnovista Este es el comienzo del fin para vampiros Coge tu escopeta y mete dos tiros Uno, lo tira justo en medio en la cabeza Dos, lo guarda para ti si te interesa Pero que con esto no sigan adelante Esos asquerosos vampiros ignorantes Mantente alejado de 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 vampiros ignorantes Mantente alejado, escapa, huye con el hijo y el terror Tú los destruyes, ellos son escolla manipulada Con sus letras vacinas que no hagan de nada Yo respeto a los vampiros de sangre Que ellos como yo, oigan los ignorantes Yo respeto a los vampiros de energía Porque se alimenta de las mentes vacías No siempre te piensan, luego si te soportas basura Tu dos oídos reciben los tres seis de mi cráneo Inspiran muerte, yo mato al ignorante Yo mato al inocente Vampiros, gritos, vampiros, gruesas Somos el novio y cortaremos tu cabeza Yo soy canario Yo venezolano, salido de la tumba El bombo que expresamos Cliente satanás, soy tu dios Desde las siete cabezas Ese soy yo Raperos de molas Vamos a encontrarlos De cuartizarlos Regalo y vomerarlos Su derrota Por fin ha llegado Por miles de grupos He sido inspirado Si besas uno Reviento y no recita la oración Date enojía El maldito xenófito Mantente alejado De vampiros ignorantes 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 ¡Suscríbete al canal!